¿Cómo fue que yo comencé? Yo inicié, bueno, pero profesionalmente. Profesionalmente. Profesionalmente yo empecé trabajando con un dúo. GM y Di Flo se llamaba, el tal Mickey Di Flo, ¿verdad? Y de ahí hicimos un par de temas y luego él siguió su camino, yo seguí el mío, y de ahí me junté con Sensato. Ok, wey, 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 wey. So, tú eres un dúo. Ok, vamos antes de profesional, es verdad. Vamos de... ¿Qué fue lo que te inspiró a ti? Oh, me inspiró, que tú dices de mis inicios, mira, yo vengo desde cantando en el colegio, en República Dominicana, como en el coro juvenil, así, cantábamos música de iglesia y música así. Y desde ahí yo creo que empezó como la pasión mía de que por cantar, pero después de que inspiración, mucho artista y la música en inglés, yo soy creativo, me gusta el arte, ¿entiendes? Y me gusta la música, una forma de expresar el arte. Tengo como muchas diferentes fases, pero me trippió mucho como el recorrido que ha hecho Romeo Santos, como artista, ¿me entiendes? Y en el otro lado tenemos como a Dre, como la parte del negocio. Tenemos The Weeknd, son muchas cosas. La generación de nosotros, vamos a ir al cángel, hay que darle sus flores, ¿tú me entiendes? Hay tanto que como que nos inspiraron. En un lugar que le decían, vi que el quinto centenario, en el Bronx, en Forum, cuando eso era el dúo. Y de ese momento, mi prima talla de testigo que yo bajé y le dije, yo, I love this shit. La conexión conmigo y Sensato se dio así, miró un panita mío, sabía que yo era fundido con Sensato, con la música de Sensato. Él trabajaba, vine trabajando con Aventura de hace mucho, cuando se dio el plug del malo, y me dice, yo, Sensato está grabando un video, yo bajé. ¿Para este tiempo, qué tema él tiene pegado para este tiempo que tú estás hablando? ¿Cuál es el tema que, Sensato? ¿En ese tiempo? Ajá, que tú estás, yo, I gotta go work with him. No, él tenía el láser y prendía, bro, el 28, el malo estaba en su momento, matando, que el video, todos esos temas antes del malo, el Barry, todos esos temas. Ok, 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 ok. Pero el 28 fue que fundió, fundió a todos los Tigres, el Mixted, el 28. Ajá, ajá, ajá. Y de ahí, entonces él me dice, ya, lo freno, y de ahí conocí al equipo, y luego nos mantuvimos en contacto, y me dijeron, yo, yo, queremos que tú seas parte del equipo, y de ahí, la cosa fue escalando, y ya, mira dónde llegamos. Lo mismo, como, si me dicen, y que yo conozco a Drake, y me diga, yo, ven a ser parte de mi equipo haciendo lo que, of course, una persona que ya yo, tú sabes la, lo que tú aprendes, tú sabes, como que, why not? Y más yo, así, nuevecito, saliendo de la universidad, como con diez y tantos de años, hacer lo que me gusta, ¿me entiendes? Why not? Let's do it. Let's do it. Y realmente entiendo de que eso a mí me combino mucho, porque eso es lo que me preparó a mí. Yo cuando viene a ver... Con la experiencia. Claro, y cuando viene a ver, soy maduro que mucho, el tita, di que en tarima, di que tú sabes, y yo, yo por ser jaima, yo nunca dejé de ser altita, so yo siempre seguía haciendo música. Hasta pegué temas siendo jaima de consensato, ¿me entiendes? So yo nunca dejé de hacer música. Yo siempre fui altita también. Una cosa que, mira... Lo que pasa es que también tenemos la realidad, tú sabes, de la vida y la más, hey, hay que hacer su diligencia. Claro, claro. Y él está con... Back you up con lo que tú quieras hacer. Claro, sí. Duro, duro. Sí, sí, sí. Lo que yo iba como antes que todo, June, al final del día, no sé, uno viene de cierta regla, tú sabes, de la calle. Claro. Que se mueven. Palabras de hombre, tú sabes, vainas como que un... Not everybody has the... Está como al mismo nivel de ver, de que the same vision. Claro. O de que the bigger picture. Yeah. Y yo sí, siempre estoy viendo the bigger picture, ¿entiendes? No de que lo de ahora. Yo, pero son... Veíamos a Chinks y Frenchy. Ok. Que no eran un dúo, pero donde estaba Frenchy, estaba Chinks, y cantaban, y vainas le hacía el backup, y si cantaba vainas le hacía el backup. Y nosotros nos tripeamos porque había gente que venían con, you know, hating, esos comments. Sí. De hating y vainas. Y lo que nos tripeamos, no hay globo, pero mira, te digas... Ok, anyways. Eso fue loco, en verdad, sí. Ese run, el run consensato, claro, eso fue lo que me preparó, bro. Como una tinta. Como, claro, loco, porque... Y te desarrolló. Fue como que nosotros, yo corrí con el run de ir creciendo, 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 creciendo. Ve gente al nivel y más allá, y ve cómo se mueven, cómo se trabaja el negocio, ya llegándole antes de tiempo, ¿me entiendes? Ah, bro. Swift, uh, Europe tour. Like, when I went to Europe, I was able to visit Amsterdam, so that was like on my bucket list. Allá en Santo Domingo, Dominique. Entonces, no, 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 no. Bueno, entonces, oye, lo que pasó, la primera vez que fuimos, no teníamos fiesta, no íbamos para Amsterdam, íbamos para Holanda, que está como un par de horas o un par de minutos, no sé exactamente, me corrigen. Y cogimos un tren, y le dimos un tren para Amsterdam, y ya, tú sabes, fuimos para el café, nos sentamos, nos dimos un café, nos conectamos al Wi-Fi, fresh cannabis, y chile. Nos sentimos en América ahí por un rato. Y dije, con una X, una vaina así, ¿qué fue esa vaina ahí? Explícame, explícame el what got the Beatles baby en eso. ¿What? Qué batida. ¿Qué es lo que tiene tan activo aquí, que en verdad, excusame, Jun, que no le he visto a la gente aquí? ¿Qué? Mírame a mí, tú me ves, dígame, mírame a mí. Dígame haciendo ese, a menos lanza. Mané que se lee Floyd en la casa, Johnny Cash en la casa. Yo, what up? Yo, dale con la pregunta entonces, la próxima pregunta. O la próxima es... Digo, la que tú dijiste ahí. Oh, I'm like, we're gonna skip this shit, or what we're gonna do with it. Dígame la pregunta, excusa. Ok, ok. Eso, tú me entiendes, explícame ahí esa vuelta. ¿Qué artista? No sé. ¿Qué artista? ¿Cuál artista? No sé. Búscalo ahí en Instagram. Es que estoy solo hoy. No tengo... Dime, dime, pero dime. No, mira lo que pasó con ese artista. Tengo una colaboración, sí. Entonces... ¿Cómo se llama ese artista? Tú no me quieres decir. ¿Qué? Ok, estamos en quién. ¿Quién va a decir quién? Es más, que diga en los comentarios. Mejor dejamos ese... ¿Quién quiere mencionar quién? Dime qué artista. Yo, ¿cómo es? Dime, ¿cómo que se llama? Ah, no, si me va a preguntar, tiene que preguntarme bien. Si no, no. Está bien, está bien. Pero si no le damos para las otras, si tú quieres. Dime una foto y le pones una X y lo subiste. Dime, dime de esa vaina ya. Oye. Babe, Mark B. Oye, lo que pasó con Mark B. Que tengo una colaboración, entonces están, está y no puedo sacar. Ahora me omito eso, maquillé. Él te dijo yo, no suba eso. Yo no habló con él hasta ahora, pero imagínate. Pero el tema es tuyo, el tema es de él. No, el tema es de los dos. Ya. Es de los dos. Entonces él tiene su 50%, que puede decir que sí o que no. Es de los dos, es de los dos, es de los dos. Ya. Un 100%. Ya se quedó ahí. Entonces, ¿y para qué lo van a hacer si no lo van a soltar? ¿Que no lo suelte o que hold on on it? No, vamos a trabajarlo. Vamos a ser positivos todo el tiempo como quieras. ¿Me entiendes? Nosotros, yo sé que... Esa equis no se vio positivo, ma nigga. ¿Eso se va a multiplicar? Espérate, espérate. Esa equis no se vio positivo, ma nigga. Ain't nobody gonna put an accent, put that shit up. Explícame, porque... Porque me llene de odio en el momento, Jun, imagínate. No te dijo nada, Henry, chalo, que está todo... No te quille, I got you. No. Deja que se me vaya esta vuelta, nada de eso. Vamos a hablar, yo creo que vamos a hablar, vamos a hablar. O a lo mejor después de esta entrevista. Vamos a hablar. Tal vez después de esta entrevista hablamos, gente. Tag his ass. No, la carrera y eso es... Vamos a darle. Duro, duro. Estamos ready. ¿Qué mal tita tú estás collaborating with? You see my Spanglish, right? Tengo a my nigga, shout out to my nigga Little Cien, Little Bonhoney, Little Cien, Trapero Neto, de RD, anda aquí en New York City. Ok. Tengo a Nickelodeon en el álbum. Tengo también a este muchacho de NYC, my nigga Luke Baja, también. So, tú estás ayudando talento, talento nuevo también, mientras tú también estás en lo tuyo. Claro, yo siempre le doy el chance, pero... No, yo tengo su tiempo ya también trabajando. Ok. Tiene a Luz Baja, Nickelodeon, ya tienen tiempo trabajando a Lords. Tengo un tema también con Lords que ven en el álbum. Tengo un tema con Mark B que ven en el álbum. ¿Me entiendes? So, vamos... Vamos a ver qué pasa. Es que trae... Es que la gente agarra esa colaboración. Es que trae ese combo para acá, para darle promoción a ese álbum. Claro, desde que tenemos que hacer lo nuevo que anda en YouTube y en todas las plataformas digitales. Así que descárgalo. Hagan su videíto en Instagram que también está ahí, disponible en TikTok, todos los lados. Con un ching del tema, porque vean de lo que estamos hablando. Eso viene ahora mismo, viene eso. DJ Jun no ha vuelto. ¿Y quién más? Yeah, yeah, yeah. Pues sí. Cuatro días, aparte de Chapa Roses. Cuatro días. Cuatro días que ya no te veo. Cuatro días que no sé de ti. Esto es para las ladies, ¿eh? Eso fue así como una dedicación en baja, en cuarentena. Me botó la Choli por cuatro días y no sabía de ella. Cuatro días que no sé de ti. No te la niego, me mata el deseo. Pero hoy es que no sé de ti. Y no te invito a que he pensado de llamarte. Me mata la gana de tocarte. Y amaneceré otro día que no pude verte. Si tú supieras cómo yo me siento. Acorta, fotopolis no me importa. Gang, tranquilo. Los policios entrando tranquilo. Lo que tú haces está bien. No me dan dos pegas, veas que ha decido. Tranqui. Bajo pancina en el mar. Una noche andamos tranqui. El canta de un con la chorigua y el panchi. Y yo cago aunque nadie me lo aguante. Andamos tranqui. Oye, ¿cómo que dice? Del kilo. Yeah. Estamos falle, tiene que a mi kilo. La cubana viene con diamante. Siempre con los ojos chinos. Tranquilo. Yeah. Los precios tan high como un kilo. Sí. Nah, tranquilo. Uh. Yo me busco tranquilo. Ustedes viven forzando. Yo lo hago tranquilo. Tranquilo. Yeah. Yo me busco tranquilo. Ustedes viven forzando. Yo lo hago tranquilo. Nuevo tema con Censato. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Eso viene pronto. Eso nomás tengo que, tú me entiendes, que se dé la vibra y presentarle la idea y eso se da. And it's there. Claro, yo creo que sí. Oye, una vaina bacana. Ya hay muchos par de temas, ¿verdad? En colaboración. El último que él me montó fue en el remix, el Dominican remix del Taxi. ¿Entiendes? Duro, duro. Me dio mi breakcito ahí, pero me dio mi break. Duro. Pero ahora tú ponerlo a L en uno de los temas. No, claro, exacto. Eso viene también. Por eso es que viene el tema. Vamos a ver el tema de sorpresa y vamos a ver qué puede pasar, ¿me entiendes? Porque el álbum, tú no sabes qué puede pasar. Oh, ok. Estoy hablando de más, de lo mismo que tú estás diciendo. No, vamos a ver, vamos a dejarlo al universo a ver qué puede pasar. Oye, que es lo que es, quien te habla. ¿Y quién más? El tal Mickey. Esperen la entrevista picante, que le dije un par de cositas que ustedes no saben. A DJ June por aquí, por FTV Radio. Ya ustedes saben, síganme en las redes. El tal Mickey, que eso viene por ahí. Spicy.